La Organización Panamericana de la Salud entregó este martes un importante donativo de arroz fortificado, rico en proteínas y micronutrientes para las mujeres embarazadas que aporta al desarrollo de los bebés. La última entrega llegará a Nicaragua en octubre de este año. Escuchemos. Crónica TN8 El arroz, pero que además trae proteínas, micronutrientes muy importantes para el consumo de las embarazadas, de manera que el bebé que está desarrollándose en su útero puede adquirir los micronutrientes necesarios para una buena nutrición. Y pues agradecerles a las autoridades, agradecerles sobremanera a OPS que si su ayuda no podríamos hacer posible este proyecto. Apoyándonos en forma solidaria con alimentación, con arroz fortificado para las 178 casas maternas en el país desde hace años. Además nos ha venido ayudando con equipamiento para las casas maternas y con equipamiento inmobiliario para las unidades de salud.